Me miré y me sonrió y así empezó la historia de esa voz y la canción ahí te digo Ahí en la disco la conocí, ahí en la disco me la encontré Ahí en la disco le di mi amor, ahí en la disco la enamoré Ahí en la disco la conocí, ahí en la disco me la encontré Ahí en la disco le di mi amor, ahí en la disco me la enamoré Mi morena linda, mi mujer no está, mi chiquita de suyoza, no me linda no está Ahí en la disco le di mi amor, ahí en la disco le di mi amor Ahí en la disco le di mi amor, ahí en la disco le di mi amor Yo he pensado de la suerte que la disco a mi me dio Encontré mi parejita que el rocío me llevó ya en peligro Allá la disco la conocí, allá la disco me la encontré Allá la disco me la encontré, allá la disco me la enamoré Allá la disco la conocí, allá la disco me la encontré Allá la disco la conocí, allá la disco me la encontré Rigo de la linda, mi mujer en posta, mi chica me la encontré Tu mi linda rosa Eres tu, ah, ah, eres tu, que no te voles roto Eres tu, mi linda ropa y toco Solo tú Eres tu, ah, ah, eres tu, que no te mi gusta Eres tu, lo tu simila y sea Solo tú Yres tu, ah, ah, eres tu, 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 ah,